Podríamos decir que la vida nos cambió, podríamos decir que nos tenemos que adaptar a un nuevo sistema de vida, podríamos decir que no estábamos ni estamos preparados. Estamos viviendo tiempos inéditos a nivel global, un nuevo estilo de vida y sin duda nuevos modelos económicos. Con su ayuda, seremos más. Apoyemos lo nuestro al del barrio, a quien necesita mostrar su producto. Es tiempo de apoyarnos mutuamente e impulsar nuestra economía, a nuestros emprendedores, sus marcas y sus negocios. Les habla Marcos Production y hoy los invito, al igual que yo, a unirse a la campaña de Más Latinos. Por medio de esta campaña, ellos quieren ayudar a todas esas personas que se quedaron sin empleo y tienen un sueño. Quieren hacer sus empresas, quieren tener su emprendimiento y quieren salir adelante. Entonces, ellos, por medio de una campaña de marketing, nos ayudarán a crear sus propios negocios, sus propias empresas. Así que, vamos a ayudarles a hacer ese sueño realidad. Este es el momento para ayudarnos. Este es el momento para estar juntos. Con su aporte, serviremos de puente para que estos emprendedores puedan tener un video, un flyer o incluso una entrevista para impulsar su producto. Juntos, haremos fortalecer y crecer nuestra comunidad. Y contigo, todos seguiremos siendo Más Latinos.